Bienvenidos a nuestro review de Adobe Fresco. Adobe Fresco es la nueva aplicación de Adobe que se lanzó el 30 de septiembre para la iOS, en especial para la línea del iPad. Adobe también anunció que Adobe Sketch ya no tendrá actualizaciones, con lo que podemos concluir que Adobe Fresco es un reemplazo más avanzado de Adobe Sketch. Veamos qué nos trae la nueva aplicación de Adobe. Adobe Fresco cuando la abrimos empieza con una interfase blanca que podemos cambiar a una más oscura en las opciones de interfase. Al abrir cuenta con cuatro secciones. Inicio, en donde una gran parte del espacio es dedicado a tutoriales de cómo usar el programa. Más abajo nos encontramos con la opción de cómo crear un nuevo documento y a la derecha podemos ver una sección dedicada a las próximas actualizaciones que Adobe piense hacer en la aplicación. Por último, en la esquina inferior izquierda encontramos las opciones de crear un nuevo archivo o de importar uno. La segunda sección está dedicada a aprender a usar el programa. En esta sección podemos encontrar un buen material de cómo usar desde las brochas, las capas y hasta cómo puedes alterar tu espacio de trabajo. Luego encontramos la zona de galería, donde puedes encontrar artistas en vivo usando la aplicación y más abajo trabajos que los mismos usuarios suben. Todo está respaldado por Behance. La última sección está dedicada a tu trabajo, una sección donde podrás ver tus documentos, que si estás conectado con Creative Cloud los archivos se suben automáticamente a la nube. Y la otra sección dedicada a los proyectos que has borrado y podrás borrarlos permanentemente o rescatarlos. La interfase de Adobe Fresco no es muy parecida a Photoshop ni a sus competidores como Clip Studio Paint, Procreate y RStudio Pro, pero tiene similitudes a su predecesor Adobe Sketch. Ahora pasemos a hablar de las herramientas que atraparon nuestra atención. Muy parecido a Clip Studio Paint en Adobe Fresco tienes tres tipos de brochas. Está la brocha normal, que todos conocemos que pinta en pixeles. Otra sección de brochas artísticas, brochas que tratan de imitar la acuarela y el óleo. Y por último tenemos las fabulosas brochas vector. Son brochas que por más que hagamos zoom nunca se van a pixelar. Tenemos el lazo, normal, con el que podemos hacer selecciones común y corrientes. Adicionalmente encontramos las herramientas de hacer selecciones con un pincel, con lo que podemos pintar para hacer una selección. Algo que creemos es bastante útil. Algo que nos gustó en particular es cómo la app muestra las propiedades del documento. Al seleccionar la tuerca de opciones aparece esta ventana donde puedes ver el tamaño del documento. Al igual ver la resolución y así mismo la orientación del documento. También tiene comandos útiles como rotar el lienzo y voltear el lienzo. Adicionalmente puedes activar la opción de artboard, algo que los usuarios de Illustrator pueden apreciar. Nosotros no. Luego nos pusimos a dibujar con los pinceles de vectores, que fue de lo que más nos llamó la atención. Nos dimos cuenta que sólo podemos dibujar con ellos en colores planos. Alteramos las opciones de suavizado y no pasó nada. Estas brochas no tienen opacidad. Aún así está la opción de modificar esta capa de vector a una capa normal en cualquier momento. La brocha que más nos gustó en vector se llama Basic Taper, pero nos dimos cuenta que dejando sostenido la brocha se empieza a engrosar. Algo molesto cuando estábamos haciendo cosas delicadas. No sentíamos que tuviéramos control sobre esto. Tengan en cuenta que Clip Studio Paint las capas vector permiten opacidad y lograr que los colores se mezclen. Ahora mirando las brochas artísticas, inmediatamente al usarlas la tinta se mezcló con lo que estaba en esta capa. Toca crear una capa aparte si no queremos que esto suceda. Otra cosa interesante con estas brochas es que al igual que en tradicional el blanco no existe en acuarela. Lo que hace el programa al usarlo es diluir la acuarela. Recuerden que también está la opción de secar por si queremos detener algunas manchas de seguir corriéndose. Cuando estemos usando la brocha de acuarela podemos controlar el flow del agua. Entre menos flow de agua tengamos el agua se esparcirá menos y con el flow más alto hará lo contrario. Eso sería como si en tradicional tuviéramos más o menos agua en el pincel. Mirando las brochas de óleo lo primero que notamos al usar estas brochas es que el programa comienza a generar una textura como si estuviéramos pintando sobre tela. Asimismo podemos notar una buena sensación de que tanta pintura estamos usando en cada brochazo, ya que el programa detecta la presión con la que estás dibujando. Entre más presión más pintura y viceversa. Los colores se mezclan de una manera muy agradable, tal como si el óleo se encontrara fresco. En el modo de óleo en vez de tener la cantidad de agua tenemos la opción de paint mix, la cual controla la manera que se mezcla la pintura. Si el valor está más cercano a cero, menos se mezclará la pintura. Al momento de intentar poner blanco sobre el pelo de ella, si lo haces sobre la misma capa donde está la pintura toca tener el paint mix en un valor cercano al cero para verlo. En conclusión nos gustó mucho la sensación tradicional de estos pinceles. Indudablemente no hemos visto un efecto similar tanto en Procreate o Art Studio Pro. Lo único que notamos con estas brochas tradicionales es su rendimiento. Algunas brochas tienen latencia al dibujar, más que todas las de acuarela. Tengan en cuenta que hemos usado la aplicación sólo durante esta semana de lanzamiento y no hemos trabajado en documentos con varias capas, pero si el vídeo llega a 100 likes haremos un vídeo más detallado y avanzado de la aplicación, así que recuerden darle like. Ahora viene la parte que no nos gustó tanto. Podrás usar ador fresco de una manera gratuita, pero aquí viene el gran pero. Las opciones premium del programa tienen un costo de 39.900 pesos colombianos al mes. Sí, es una tristeza, pero tenemos otro programado con un plan de suscripción. Lo cual no entendemos sabiendo que entran a competir en el iPad con programas como Procreate y Art Studio Pro que son programas de licencia permanente por un pago único. ¿Y por qué es tan importante estas opciones premium? Adobe mañosamente nos tienta a usar el programa dejándonos usar casi todas las herramientas de pintura de una manera gratuita. Sin embargo, cuando queramos sacar nuestro archivo de nuestro iPad como un psd o pdf, necesitaremos pagar la opción premium. Eso quiere decir que tus dibujos están atrapados en tu iPad ya que sólo podrás exportarlo en jpg o en png. Entendemos que un programa tiene que ganar dinero de algún modo, pero la suscripción mensual de ador fresco es muy costosa. Usar ador fresco durante un año nos costará 478 mil 800 pesos colombianos. Mientras tanto que Clip Studio Paint, la versión Pro, otra aplicación de suscripción mensual, cuesta 74 mil 900 el año. Y si quieres la versión EX, que es la versión más cara del programa, cuesta 204 mil 900 pesos el año. Sigue siendo la mitad de lo que cuesta Adobe Fresco. En conclusión, Adobe Fresco trae herramientas interesantes para el iPad Pro. Sin embargo, Adobe sigue pensando en sólo hacer dinero y no en los usuarios. Parece que no entiende el mercado con el que empezarán a competir en el mundo artístico digital del iPad, sobre todo considerando que llegó tarde. Nuestra primera impresión es que no vale la pena usar este programa o pagar esa mensualidad para poder exportar tus archivos, más teniendo programas que hasta tienen liquify incluido y otras herramientas útiles para los artistas. Sabemos que se acerca el lanzamiento de Adobe Photoshop para el iPad, pero ya con el lanzamiento de Adobe Fresco nos podemos hacer una idea del modelo de pago que tendrá Photoshop en iOS. Entendemos que Adobe Fresco está intentando innovar las aplicaciones de ilustración digital en el iPad introduciendo la estética de pintura tradicional, pero si realmente quieres pintar en tradicional, coge papel acuarela y tus pinceles y ponte un delantal, no podrías ser más tradicional que esto. Gracias por acompañarnos en este vídeo, nos vemos en el próximo episodio.